El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca decidió postergar la integración de los 25 consejos distritales que supervisarán y coordinarán en todo el estado el proceso electoral de 2016. Con anterioridad, el organismo había anunciado que este día daría a conocer los nombres de las personas que fungirán como representantes del IEPCO en las ocho regiones de la entidad. Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Capacitación, Organización Electoral y vinculación con el INE, determinaron este viernes ampliar el plazo bajo el argumento de que aún no concluyen el proceso de selección. No tenemos un día y hora establecido, pero en cuanto lo tengamos, vamos a volver a la sesión de la Comisión y tendríamos que resolver allí para poder dar a conocer a la opinión pública, a los ciudadanos también, la integración de todos estos órganos. El 18 de este mes de diciembre se marcó como límite en la convocatoria para poder el Consejo General resuelva en definitiva estas propuestas de integración de los órganos y estoy seguro que hacia ese día el Consejo General lo va a resolver. De acuerdo con el presidente de la Comisión encargada de esta tarea, Gerardo García Marroquín, actualmente revisan el perfil de 520 finalistas de los 680 que respondieron a la convocatoria emitida por aquel organismo en octubre pasado. Así es, es una gran responsabilidad que tendrán que asumir los que sean seleccionados. De los 10 por distrito, 6 entrarán en funciones inmediatamente porque son los propietarios y 4 quedarán en las suplencias o una especie de reserva para poder entrar en funciones cuando se les requiera y según la exigencia del proceso electoral. Para evitar actos de corrupción entre los nuevos funcionarios, Marroquín dijo que el IEPCO basará su selección en el puntaje que hayan obtenido en el examen de conocimientos, la reglamentación vigente de paridad de género, así como su perfil profesional y su compromiso social. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.